Música Estamos en una campaña importantísima, una jornada que se llama Siempre un árbol, siempre la vida, entre todos podemos ejecutada en el marco del componente de salud ambiental el plan de intervenciones colectivas y que a su vez está en armonía con el plan de desarrollo entre todos podemos Estas estrategias que estamos desarrollando en compañía de la administración principal en ese proceso de responsabilidad social con actividades públicas nos permite acercarnos a la comunidad, interactuar con ustedes y poder proyectar el medio que queremos Le vamos a hacer un seguimiento a estos árboles que se dieron en adopción queremos proteger y cuidar el medio ambiente de nuestro municipio Invitarlos a que esa adopción que hacemos hoy de este árbol sea un compromiso directo para preservar la vida de este árbol pero también simbólico para comprometernos para seguir reforzando nuestro compromiso con el medio ambiente y así lograr las condiciones de habitabilidad de nuestro municipio Muchas gracias a todos y a todas y recordemos que entre todos podemos Siempre un árbol, siempre vida ¡Mientras todos podemos!